El cómico oficial El neopreno sí Aunque en un momento dices que está bien porque es muy elástico Pero vas como apretado Depende de la zona Depende de la talla que te pongas Depende de la talla Y me prestaron un neopreno Que era dos tallas menos que la mía El que me pongo yo Y sí, es verdad, ahí lo reconozco Que está un poco como encogido la cosa Se ve la cabeza más grande No es que me he quedado delgado Es que voy ahí como comprimido Efectivamente ¿Quién me va a contar la historia de este cómico? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, vamos, en verdad nos reunimos Unos cuantos socios del club En que queríamos hacerle un homenaje Al Club Crises Por lo bien que se habían portado con nosotros Porque después de siete meses De cursos intensivos y de inmersiones Y viendo que nuestros instructores Se portaban muy bien con nosotros Pues dijimos Bueno, ¿por qué no hacemos un regalillo? Que a los pobres los estamos saturando Y bueno, pues nos reunimos unos cuantos Y en principio decidimos hacerle Como regalarle una camiseta Con un dibujo Y bueno, yo hacía tiempo que no hacía dibujo Y bueno, ¿por qué no hacemos un cómic? Y entre otros, Manuel me dijo Y dice, tú te has chalado Tú te has chalado un cómic Con todo lo que conlleva eso Y dice, no hombre, no lo vas a hacer Y bueno, me propuse que sí Y en un tiempo récord de, bueno, un mes, ¿verdad? Un mes, un mes En un mes intentamos Bueno, intenté no, lo hice Hasta las tres de la mañana Hasta las cuatro de la mañana Con mi trabajo Haciendo lo que podía Y después madrugando Tú dibujabas de todo esto Tú en tu vida personal Sí, sí, yo tengo mis cómics editados Y publicados también En algunas revistas como Mundo de Papel, Reflejos No sé si conocerás a Diego Cara Sí, claro Fue el que me metió en este mundillo Pero ya, claro Ya con mi trabajo de profesor de informática Lo dejé un poco He seguido haciendo Pero ya menos Y este ha sido, pues Pues el gran trabajo, digamos Porque aparte de la repercusión Que ha tenido Que no esperábamos que iba a tener Porque era un regalo Más bien personal Era un regalo más bien Para los instructores del club No todos No salen todos tampoco Sino aquellos con los que hemos hecho Una piña especial Claro que había tenido relación, ¿no? También Sí Y surge Y llegas tú Y le dices a Manuel Mira, aquí lo tienes Sí, fue a él El primero que se lo dije Digo, Manuel, ¿qué hacemos? Y ya Hay que regalar algo especial ¿Por qué no hacemos eso? ¿Te dará tiempo? En principio No iba a dar tiempo Ni en broma Lo que pasa Que lo estuvimos presionando Lo pusimos a trabajar Presionar, presionar Nosotros hicimos el guión Solo dimos algunas cositas hechas también Y bueno La verdad es que es un genio dibujando Bueno, vamos a abrir las tapas Para que vean el contenido No lo van a ver entero Pero sí que por lo menos vean Los dibujos Algunas de las viñetas Que son espectaculares Esto tiene su guión, ¿no? Somos nosotros Sí, sí Claro Entonces, claro Para el gran público Pues en un principio Pues el cómic no No tiene cabida Sí, porque serán anécdotas Que no ocurrida Durante Exactamente Las clases, ¿no? Sí Es lo que yo en eso es nuestro Es decir, son cosas que no han pasado Y el culpable está aquí Sí, el culpable, claro Pero el resultado fue excepcional Porque simplemente había que verle la cara Cuando se le entregó Fue una cosa Vamos, sorprendente Ninguno se lo imaginaba Se pensaban que iba a ser otra cosa En plan más broma Cuando lo vieron quedando sorprendido Y aún Aún Se lo siguen enseñando a la gente Le gusta Vamos, están sorprendidos Sí Esas fotos son porque En principio el cómic eran 20 hojas Y cuando pedí el álbum para hacerlo Resulta que el álbum era para 40 Y digo Y digo Oye, hay 20 de más Hay que rellenar Hay que rellenar como sea Y bueno Metimos todas las fotos que hemos hecho En esos 7 meses de inmersiones En lo cronológico Pero bueno Lo importante es el cómic, lógicamente Bueno Y ese guión ¿Cómo es? ¿Qué contáis? Empieza desde que vais a preguntar, ¿no? ¿Cómo se sintáis? Sí, sí Claro, claro Nos juntamos dos compañeros Oye Vamos a apuntarnos De hecho comienza así en el cómic Vamos a apuntarnos a ver Qué tal se nos da el bucear Porque teníamos otras aficiones Vamos a dejarlo un poquito al lado Vamos a apuntarnos esto Nos gustó Nos apuntamos Empezamos a disfrutar con ellos Y son todas anécdotas Que nos han pasado con ellos Muy repetitivas Porque la verdad es que hemos viajado Hemos estado en ciudades fuera También buceando y tal Y bueno Lo que dice Miguel Hemos hecho una piña Una amistad con ellos muy grata Y había que plasmarlo de alguna manera Pero En verdad el guión ha salido Ha salido fácil Porque Porque no lo han puesto A huevo A tiro No lo han puesto a huevo Porque uno de Uno de los instructores Que se llama Francis Un saludo desde aquí Y a Pili Pero Francis es que da juego Da mucho juego Da mucho juego Habría que mencionar a todos Pero es que Que él en particular Es el que Bueno Su broma Su rima Su chiste Ha sido el que animaba Un poquito El cotarro Y es más Casi todos los chistes Que aparecen en el cómic Son sus ideas Y sus cosas Son sus monólogos Me preguntaron también Si En el propio club Que si se podría Modificar el cómic Para que llegue Al gran público O hacerlo De una forma Que todo el mundo Pudiera entender La actividad Y si Es una realidad Que se está embarajando Es decir Hacer un cómic Pero más que cómic Es como una especie De libreto O libro Donde se recojan Todas las actividades Que se hacen en el club Y de esa forma Publicitar un poquito También esas actividades De un club Que creo que es El mejor de Andalucía Y uno de los mejores de España ¿Este club? Sí, el club que hice Según me dijo El jefe Sobre todo muy familiar Muy familiar Se llama Citanima Simplemente tienes que probarlo Qué bueno Como queráis Simplemente Vamos Nosotros estamos Vivos también de milagros ¿Por qué? No, porque los instructores Buenos no son Simpáticos sí son Pero muy buenos no son Menos mal que Lo viste con cariño Sí, sí Muy buenos no son No sé No sé cómo estamos vivos A esta altura La posibilidad No es muy positiva Para el club No, no, no Bueno Y qué cara pusieron Cuando entregasteis El cómic Antes hemos comentado De que lo tuvimos que hacer En un tiempo récord Pero es porque Lo teníamos que entregar En la cena del club Que lo hicimos En el club de mar Antes de las navidades Teníamos que entregarlo En esa fecha Y es por eso Por lo que Tenía tanta prisa Y teníamos que hacerlo En un mes Y ahí fue donde se lo entregamos En la cena del club Ante casi todos los socios Del club Muchos no lo sabían Del regalo Pues ya repito Era algo personal Quisimos entregárselos allí Pues para hacer público Ese cariño Entre comillas Que les teníamos Que les tenemos Hay una Alguien que nos ha escrito En Facebook Conocéis a Miguel Soriano Belmonte Sí Ha puesto aquí Qué guapo salís Estáis mejor Que con el traje de no pleno Sí Él cocina muy bien Miguel Soriano Sale también En una sola viñeta Ajá Pues porque Hemos dicho que hacemos inmersiones Después de las inmersiones Nos íbamos a comer En una de las ocasiones En una de las ocasiones No nos fuimos a comer Dijimos de llevarnos todos Pues un tupper Con comida Un bocadillo Un bocadillo Un bocadillo cada uno Y se presentó Este hombre Miguel Soriano No con bocadillo Sino con media cocina De su casa Con men fritada Con no sé qué Te imaginas Allí en la playa Tres mesas Una junta con otra Llena de comida Y es una de las viñetas Del club De aquí un saludo A Miguel Soriano Que lo está grabando Por cierto esto Qué bien Qué bien Oye pues Miguel Un saludo Un saludo Y Gemma Y Gemma también Tenéis que haber unido Los cuatro Son buceadores Son socios del club también Bueno vosotros ya sois socios Ya habéis hecho el curso ¿Sois socios? O esto como es Sí Somos socios Algunos más que otros Explica algo Algunos más que otros Nosotros llevamos Este es el segundo año Que estamos de socios En el club Y estamos intentando Llegar a un nivel Óptimo Por lo menos Para no estorbar mucho Cuando buceamos Esto va por Qué malos vendéis No No Es cierto Ellos son muy profesionales Ellos son muy profesionales Lo suyo Lo mío es cómic Y nosotros intentamos Estorbar lo menos posible Y disfrutar también Del fondo marino Que es precioso Aquí en Almería Por cierto Y esto va por Por estrellas Tenemos A nivel Profesional ya Salta de De la tercera estrella Pero hasta la tercera estrella Pues en plan recreativo Nosotros ahora mismo Estamos en la segunda Esperamos este Este verano Conseguir la tercera La tercera estrella Espero que se porten bien Porque ya con esto Seguro que conseguimos Hasta la quinta Hombre con este Con esto ya Conseguimos la quinta Aunque no exista Y la marcha atrás Después La quinta y la marcha atrás Qué bueno Qué bueno Oye ¿Y cómo fue? Como lo cuenta el cómic Que hicisteis apuntaros A un curso de buceo ¿Cómo fue? Sí, sí Fue así O sea Fue una cosa Un amigo Un amigo Me lo propuso Oye ¿Qué tal si hacemos esto? Que conozco yo Un amiguete Que se dedica a hacer cursos Y parece bastante apañado Vamos a probar A ver qué tal Fuimos Fue en pleno invierno La verdad es que la sensación Particularmente la mía Fue muy desagradable Muy desagradable Porque el primer día Que me metí en el agua Fue un día horroroso Fue horrible Un frío Un viento impresionante Y estuve a punto De tirar la toalla Un par de veces Pero a punto Lo que pasa es que bueno Soy muy insistente Me gusta luchar Seguir para adelante Y al final Pues estamos Bajando 40 Cuarenta y tantos metros ya